Ahora nuestro querido amigo hermano Franklin Guerrero con su foto crónica. El pasado día domingo 21 se inició la batalla final de las encuestas. Asistí a la rueda de prensa donde la empresa Sigma 2 presentó sus resultados. La señora Mayo Gutiérrez dijo que el candidato del PLD tiene un 43.6 porcentual de posibilidades de ganar las elecciones del día 5 de julio y un 40% el candidato Luis Abinader. En horas de la tarde la firma Mercadeo y Cuantificaciones dieron sus resultados en un restaurante en la Plaza de la Cultura, donde daban un 55% a favor de Luis Abinader contra un 33% de Gonzalo Castillo. El lunes en la tarde la firma Polimétric también dio resultados de mediciones. Dijo que Gonzalo tenía un 42% a un 39% de Luis Abinader. En la noche el candidato del PLD Gonzalo Castillo asistió a un conversatorio con los miembros del CONEP donde compartió con su cúpula y habló de sus proyectos. Por otra parte el doctor Leonel Fernández no se quedó atrás y juramentó a personas del ámbito cultural y campesino. El lunes a las 6 de la tarde se convocó una protesta de los imparciales en la Plaza de la Brandera. Solamente exigían que se les dejara votar todas las banderas de la plaza ondeando soldados del comando de base en observación y debajo del semáforo de la Junta el vendedor de agua. Tapones, el monumento al padre de la patria convertido en tremendo sanitario público por los vendedores de cargadores y de frutas. Malesas, con tenes, todo eso lleno de cascajo. Los oficiales de la policía esperando la llegada de la protesta y los de Dijeset en la acera de la Junta. Llega el camión cárcel y se retiran los soldados del Ministerio de Defensa. A los policías les ordenaron retirarse del lugar y una foto de los oficiales de servicio por si las moscas. Jóvenes que cruzan rápido la avenida, llega el periodista y la parejita agarrada de manos en tiempo de pandemia. Llegan los imparciales por la esquina con su mensaje en el plástico negro y vestidos de negro. Otros también llegan por la derecha. Se identifican como el movimiento Cambiemos. Pero cuando miro detenidamente las mascarillas de los jóvenes, leo un eslogan del Partido Revolucionario Moderno que dice El cambio va en azul. Los de Dijeset viabilizando y los muchachos cogiendo ánimo. Muchas declaraciones y del otro lado llegan más adultos o uno en bicicleta. La Junta todavía en paz y llegan tres jovencitas a pies. Entonces, mudan la pancarta y a las 5 y 50 llega Doña Antagracia Salazar con su teléfono de hacer el programa. También llegan más jóvenes, los policías se retiran lejos y los soldados de la Policía Militar Electoral tomando posiciones de prevención en la parte interna de la Junta. Lógicamente con el general Aguirre al frente de sus tropas. Una cartulina con motivaciones, entrevistas y cantan el himno nacional. Luego el doctor Pablo Yermenos lee la proclama. Juan Bolívar la chequea en papel a ver si le falta algo. Elevan el dron, llega la doctora Milagros Ortiz, caminan y las consignas. Todos se juntan en el área de la acera. Los camarógrafos embelesados, consigna de los jóvenes, la arena del Sahara siendo de las suyas y los que viven más lejos que los trajeron desde Boca Chica, San Cristóbal y Baní, comienzan a retirarse. Mientras a otros les llegan los minibuses estacionados frente a la Junta. Así terminó la protesta exigiendo el derecho a votar. El pasado día lunes en la plaza a la bandera. A votar todos el domingo 5 de julio. Pero todos. Cuando el ciudadano se encuentra acorralado, miren cómo reacciona. La mujer en las Américas con Venezuela haciéndole señas al chofer del carro público. Quería que la montaran porque el puente de voz estaba full y también que la llevaran al otro lado, como si pidiera clemencia. No se pudo montar y lo que se encontró media hora después fue lo mismo que decía el chofer. Temprano en la mañana del jueves, el caso David Ortiz con la señora Faria Almanzar, madre de su hijo y expareja. Aquello se trasladó a la Procuraduría General de la República. Allí David se dice que entró por el sótano ocultándose de la prensa. A la salida la señora Almanzar habló del interés de las partes en arribar a un acuerdo por el bien del niño. A la salida también dijo que las órdenes de alejamiento quedaban suspendidas y que habrá una próxima reunión para tratar de terminar con los problemas. Salió acompañada de su abogado y abordó un vehículo privado. Un poco antes del mediodía del jueves, el presidente de la República, Daniel Obedina, fue a la Casa Nacional del PLD donde se reunió con su comité político para tratar en reunión privada la situación electoral con miras a la selección del próximo domingo 5. Allí habló Temo, Euclides, Abel, Francisco Javier y al final el presidente Medina. Lo que dijo allí revolteó el avispero de la oposición. También el día jueves la defensa civil estuvo presente en la zona norte de la capital, por igual que en la parte este repartiendo mascarillas y diciendo cómo protegerse del COVID-19. Comenzaron en el banco de reservas de la Paz de Castellanos, donde las filas en las aceras eran largas. Les decían cómo todos mantener el distanciamiento. Ancianos, aplicación de alcohol y el mismo director general Carrasco Paulino entregaba las mascarillas. Numerosa presencia de ancianos y toda la seguridad del banco mantenía el orden. Altoparlantes haciendo exhortaciones y a las personas se le aplicaban el gel de alcohol. Llegaban los no videntes, otros cansados en bancos y más entrega detrás de la verja. Viejos guantes y desde la ambulancia los mensajes de orientación. El motorista chateando el empleado con la nariz fuera, mientras el de la defensa civil queriendo entregarle la mascarilla a la señora y está diciendo que no, que seguía así. Ancianos en motores, otros recostados de viejos tubos y algunos auxiliados por familiares. Motoconchos, sillas de rueda, el vendedor de limones con su nariz repartiendo de todo. Y en la parte este, la vida parece que no ha tenido novedad, pues todo el mundo en la calle, hasta los niños. Llegamos al supermercado La San Vicente y allí también se entregaron materiales preventivos para evitar el contagio. En megacentro, ya al final, su seguridad toma la temperatura, entrega de mascarillas por la defensa civil a los de la larga fila, también a los de carros públicos. Dentro de la plaza, a las familias, a las damas, menores y niños con los adultos. Todo concluye con una gran lección de trabajo firme y preventivo por la sociedad. Ya pasó una tormenta de arena. Dios nos libre de una tormenta diferente.